¡Suscríbete al canal! El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidos y bienvenidas para Oreja. Ya junio, el mes en el que tuvimos la jornada electoral para votar por gobernador a gobernador, diputadas y diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. ¿Y qué sigue después de una jornada electoral? Bueno, ya se entregaron las constancias de mayoría a las y los candidatos electos. En este momento se está en periodo de impugnaciones y un tema muy importante que forma parte de todo este proceso electoral es la fiscalización. De acuerdo con una columna del consejero del INE, el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, una de las tareas más complejas durante las pre-campañas y las campañas electorales es la fiscalización de los recursos de los partidos y candidatos. Anteriormente, dicha fiscalización era conducida por los órganos locales electorales, en este caso, bueno, antes era el Instituto Estatal Electoral, y ahora esta tarea es responsabilidad exclusiva del INE. Una de las ventajas es que se están aplicando criterios similares en toda la República para reportar cómo ejercen los partidos y candidatos sus recursos. Y hoy vamos a hablar precisamente del tema de fiscalización durante las pre-campañas. Para ello nos acompaña el maestro Augusto Hernández Abogado, él es consejero electoral y encabeza la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Estatal Electoral. Consejero, un gusto tenerlo aquí. Mucho gusto, buenos días. Buenos días. ¿Podría comentarnos qué es la fiscalización y cuál es su fin, qué persigue, cuál es su importancia también? Pues la fiscalización tiene que ver con la revisión del origen, monto, destino y aplicación de los recursos del financiamiento tanto público y del privado que reciben los partidos políticos y, en su caso, los aspirantes a las candidaturas independientes para comprobar que sean utilizados de manera correcta y en los términos de la normatividad establecida. La fiscalización, como ya lo mencionabas, es uno de los ejes medulares de la Reforma Político-Electoral 2014 y, si bien ya se apuntaba que es una atribución ahora del Instituto Nacional Electoral desplegar estas actividades, se va dando de manera paralela con la vigilancia de las diferentes actividades en las etapas, tanto de pre-campañas como campañas, que se van agotando en el ámbito de las candidaturas locales, en la renovación de los recientes que acabamos de tener en Hidalgo y que tenemos ahí un papel, reitero, de coordinación, de coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral en esta tarea. Hemos mencionado en este espacio, consejero, que los partidos reciben financiamiento tanto público como privado, y es en este sentido, al recibir ellos recursos, que es importante que estos sean fiscalizados para ver que sean aplicados de la manera correcta como estipula la legislación. ¿Qué ha cambiado en esto de la fiscalización con respecto a antes y después de la reforma de 2014? ¿Cuáles serían, digamos, algunas innovaciones o algunos avances que se tienen en este campo? Pues, en primer término, la construcción a nivel nacional de un sistema general, de un sistema con criterios únicos, con un solo criterio, con una entidad fiscalizadora del manejo de los recursos y de la aplicación de este tipo de recursos, tanto públicos como los de origen privado, para garantizar que la aplicación sea en términos de los objetivos que se han planteado para los partidos políticos como instancias de interés público y las candidaturas independientes durante los periodos únicamente de campaña. Porque debemos recordar que los financiamientos públicos existen diferentes modalidades que son para actividades permanentes u ordinarias, está el tipo de financiamiento que está encaminado al desarrollo de las campañas políticas y aquellos tipos de financiamiento sobre las actividades específicas, sobre tareas de desarrollo político de las mujeres, sobre tareas de investigación social, de desarrollo político también en general, que se les denomina actividades específicas. Nos menciona usted, entonces, hay varios tipos de gasto. Están las actividades ordinarias, los gastos del proceso electoral y las actividades específicas. En cuanto a las pre-campañas, ¿qué son las pre-campañas o qué periodo abarcaron en este proceso electoral? Sí, desde luego en el ejercicio del gasto para campañas hay una etapa previa que tiene que ver con todas aquellas actividades al interior de los partidos políticos que cada uno desarrolla con la finalidad de que sus militantes o inclusive hay posibilidades de que sean candidaturas externas establezcan los mecanismos de selección y postulación para sus candidaturas que estarían contendiendo por el voto a partir ya del periodo propiamente de campaña. Entonces, son todas estas etapas previas que se dan en este mecanismo. En paralelo a las actividades de pre-campaña, también tenemos a partir de que en el año 2012 y es particularmente hasta el 2014 donde entran en vigor en el caso del Estado de Hidalgo, las candidaturas independientes como una nueva institución electoral, como una nueva forma de acceso hacia contender por la vía electoral para la renovación de los poderes públicos. Entonces, las candidaturas independientes como una etapa previa desarrollan una serie de actividades orientadas a la obtención del respaldo ciudadano que son requisitos mínimos que se establecen, que establece la propia normatividad a fin de que también en su oportunidad puedan ser postulados, al igual que en el caso de los partidos políticos, los precandidatos o las precandidatas en esta etapa. Para el desarrollo de estas actividades se van teniendo desde luego ciertos parámetros, ciertos plazos que se van desarrollando desde diferentes etapas que se marcan en el calendario electoral. En el caso de Hidalgo fue a partir del 18 de enero y hasta el 16 de marzo que tuvimos el desarrollo de esta etapa de precampaña y de obtención del respaldo de apoyo ciudadano entre esos periodos a fin de que se diera de manera genérica. Es decir, cada tipo de elección de gobernador para la obtención de la renovación de la legislatura y de los ayuntamientos tuvo plazos distintos, pero esto transcurrió desde el 18 de enero hasta el 16 de marzo y a partir de esa fecha con antelación en el Instituto Nacional Electoral se constituyó una comisión temporal de precampañas que tiene que ver con el acompañamiento del desarrollo de estas actividades entre otras el tema de la fiscalización que si bien la fiscalización viene desarrollándose por el Instituto Nacional Electoral hay un acompañamiento permanente tanto en el desarrollo de actividades como en el cumplimiento y verificación del ejercicio del gasto ejercido. Entonces tenemos una comprobación sobre el gasto que hace el Instituto Nacional Electoral y la comprobación del desarrollo de las actividades en términos de la normativa local que desarrollamos en el Instituto Estatal Electoral. Entonces el tema de fiscalización hasta este momento como ya se agotaron como se podría advertir pues ya las etapas de precampañas ya se obtuvieron las postulaciones de cada partido político y ya hubo quienes contendieron en la elección propiamente. Entonces en estas etapas de revisión se están a diferentes plazos que se agotan en la vía de los hechos con la obtención de la postulación de un partido político sin embargo viene todavía una etapa de revisión que va de la mano con la fiscalización. Entonces la fiscalización es una facultad del INE pero el Instituto Estatal Electoral tiene un acompañamiento en esta tarea. Ahora, ¿cómo realiza el INE la fiscalización? Así como en el Instituto Local se tiene una comisión de precampañas ¿cuenta el INE con una comisión o una unidad dedicada específicamente a esto? Sí, a nivel del Consejo General en el INE existe una comisión de fiscalización que a su vez cuenta con una instancia técnica que se llama Unidad Técnica de Fiscalización y que es la encargada de articular los cuatro ejes fundamentales de la fiscalización que son el eje que es nacional que tiene que ser expedito que sea moderno y que sea transparente de tal manera que el ejercicio del gasto público que ordena la propia Constitución en el artículo 134 sobre el ejercicio del gasto público se venía aplicando únicamente para entes públicos sin embargo los partidos políticos al no ser propiamente un ente público sino un ente de interés público no son gobierno propiamente el manejo de los recursos se daba a través de otras instancias fiscalizadoras el modelo fiscalizador actual establece a partir de esos cuatro rectorías mecanismos de fiscalización a través de esa unidad técnica donde se han implementado sistemas integrales un sistema integral de fiscalización que agrupa a los diferentes tipos de elección que se van dando en cada entidad federativa que tenemos proceso electivo y se van verificando una serie de cumplimientos con requisitos previos para que el ejercicio del gasto de los partidos políticos y en el caso también de las aspirantes a la obtención de apoyo ciudadano en esta etapa de revisión previa se ve a partir de así como en los gobiernos existe un padrón de proveedores y que existe una reglamentación orientada a que se transparente el manejo de recursos pero también que se transparente todas aquellas personas físicas o morales que despliegan una serie de actividades o servicios propaganda, asesoría, producción en materia de radio y televisión, etc. puedan ir utilizando estos recursos públicos porque recordaros que los partidos políticos reciben financiamiento público en esta etapa los aspirantes a independientes aún no pero en el régimen de sus aportaciones existe ahora un registro nacional de proveedores de servicios en materia electoral que se lleva ante el Instituto Nacional Electoral y es un registro nacional y es el cumplimiento exclusivo de todas aquellas personas físicas y morales que presten servicios a partidos políticos y que se comprueba en un sistema en línea en un sistema integral de fiscalización donde se van acreditando se van informando y acreditando también existen visitas de verificación y de inspección por parte de esa unidad técnica para vigilar el cumplimiento de las actividades que reportan los partidos políticos Entonces, cuatro ejes tiene la fiscalización son ahora es nacional es expedita es moderna y es transparente y qué importante que se cuente como usted señala con este registro nacional de proveedores porque bueno ahí se puede verificar a todas las personas físicas y morales que están celebrando contratos de bienes y servicios con los partidos y candidatos Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a IE Contigo con más de la fiscalización de pre-campañas Qué bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo Comunícate por teléfono al 71-108-48 71-110-69 y al 0-1-800-552-3333 En Facebook y Twitter somos IE Contigo Síguenos Estamos de regreso en IE Contigo Muchas gracias por seguir con nosotros Yo quisiera enviar un saludo muy cordial al señor Pedro Jesús Ruiz Bastidas en la colonia del Issste También a nuestro compañero Sirino que se encuentra escuchándonos Y bueno estamos de regreso hablando acerca de la fiscalización de pre-campañas Hoy con nuestro invitado el maestro y consejero electoral Augusto Hernández Abogado Y en el primer bloque el consejero nos explicaba que la fiscalización es la revisión del origen monto, destino y aplicación de los recursos de financiamiento que reciben los partidos políticos para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad y también señalaba él que la fiscalización bueno la realiza el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Local también tiene un acompañamiento en esta labor Continuaríamos consejero con nuestro tema y yo le preguntaría ¿cómo es todo este proceso de fiscalización? Digamos ¿cuáles son las etapas o la manera en la que se hace? Bien pues es importante destacar que este sistema está orientado como ya se especificaba pues a transparentar el manejo de los recursos inclusive uno de los mecanismos que se estableció a nivel nacional es que lo que comentaba del registro de proveedores cualquier contratación con personas físicas o morales que no estén registradas en este sistema para su fácil identificación del manejo del recurso inclusive hoy día constituye un delito inclusive constituye una conducta sancionada por las leyes penales tanto para quien ofrece el servicio como para quien contrata el servicio es decir candidato o partido político esto se hace con la finalidad de garantizar el ejercicio de estos gastos hoy día tanto los entes públicos como también aquellas entidades que manejen recursos públicos está en construcción me parece a nivel nacional un sistema integrador pero en el ámbito que nos ocupa que es la materia electoral si existe ya hoy día este mecanismo que se puede ir verificando este sistema integral de fiscalización que está orientado pues a garantizar sobre todo en tiempo real el manejo de los recursos se da a partir de una plataforma informática que diseña el propio instituto nacional electoral y que opera el órgano local en este caso el instituto estatal electoral a través de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticas asigna unas claves y contraseñas orientadas a que cada partido político haga un registro minucioso de sus datos de identificación personal para el manejo de estos recursos para las transferencias bancarias que deben ser reportadas números de cuentas bancarias las transferencias movimientos un calendario de actividades de cada partido político para que sean no solo registradas en línea sino también verificadas in situ a partir de visitas de verificación y diligencias que se establecen a partir de la unidad técnica de fiscalización donde se constituyen y dan cuenta de actividades de propaganda electoral de cumplimiento o eventual incumplimiento de estos mecanismos que establece la propia ley las restricciones sobre recepción de aportaciones económicas el manejo reitero transferencias bancarias disposición destino y se van dando a partir reitero del sistema informático en una vía de registro y también de verificación in situ desde luego dado el alto número de candidaturas de despliegue de actividades pues es materialmente imposible una vigilancia permanente in situ sin embargo se hacen visitas periódicas que se contrastan con los informes inclusive es sancionado la omisión de registro de esas actividades o el registro extemporáneo de estas actividades esto garantiza el manejo la aplicación de recursos pero también la no duplicidad en el registro de candidaturas esto va de la mano también con un sistema nacional de registro de precandidaturas que estarán orientadas a verificar el cumplimiento de que no exista duplicidad que es una restricción legal en el registro de postulaciones de candidatos de candidatas y este sistema informático contribuye pues a que se verifique el no que sea más complicado evadir estos supuestos normativos porque pensemos en que en 84 ayuntamientos existe un registro una postulación de precandidaturas de planillas completas entonces es un número importante de personas llegamos a registrar poco más de 10 mil ya en la etapa de candidaturas para ayuntamientos entonces teníamos alrededor de 12 mil registrados con el número de operaciones que se daban a partir de este sistema entonces es un mecanismo que se va dando reitero con informes periódicos verificaciones captura de sistema y captura de movimientos porque lo único que garantiza este sistema registral sobre el padrón de proveedores es el cruce de información con el sistema de administración tributaria que cualquier proveedor de servicios esto no es impedir la actividad de la provisión de servicios o de bienes de personas físicas o morales hacia los partidos sino básicamente el cumplimiento para obtener el registro es el esterrado de alta en el sistema de administración tributaria al corriente de las obligaciones fiscales y con eso se garantiza que las transferencias bancarias el manejo de recursos esté fiscalizado en el SAT y esté a su vez reportado en el instituto y se hagan estos cruces de balances de información se hacen las auditorías se hacen verificaciones se hacen inspecciones incluso indagaciones no solamente como un atributo de la propia autoridad electoral de desarrollar la actividad sino también de que cualquier candidato o incluso organismos como el caso del instituto central electoral al advertir alguna conducta que pudiera ser infractora dar vista y solicitar al propio INE el inicio de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización que es un procedimiento adicional de investigación es decir se pueden desplegar actividades distintas incluso cualquier ciudadano podría dar cuenta precisamente el día de hoy el consejo general del INE está sesionando en este momento para emitir los dictámenes consolidados de gastos de origen destino del rubro de campaña nosotros ya agotamos la etapa impugnativa estamos en periodo de ejecución de las precampañas y son pues todas aquellas sanciones y consideraciones que se han podido ver en los últimos días en prensa en radio sobre la sanción a partidos políticos y aspirantes a candidatos independientes que al no cumplir con lineamientos tanto formales como en algunos casos hasta infracciones que se han considerado como sustantivas se han venido ejecutando existen mecanismos de control de revisión desde luego de lo que que deben garantizar pues la la imparcialidad con la que se conduzca la emisión de estos dictámenes y son revisables desde luego ante la instancia jurisdiccional también son impugnables que muchos de ellos han sido impugnados y al ser emitidos por el órgano nacional conoce la máxima instancia en materia electoral que es la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y han sido en su mayoría confirmadas en sus términos en algunas modificadas en cuanto a la individualización de ciertas sanciones que se han implementado pero lo importante es que la construcción de este sistema se encuentra hoy día creo que muy consolidado una reforma profunda que se tuvo que implementar sobre la marcha en el 2015 para los procesos donde hubo elecciones en los estados y que concurría con la federal pero para esta estos 13 estados que tuvimos procesos electivos me parece que el sistema brindó mejoras en el desarrollo de la actividad aunque no se deja de reconocer que hubo algunas complicaciones sobre todo como es un sistema informático aparte de operatividad conectividad en algunas regiones de nuestro estado los partidos políticos pues nos dieron cuenta de las dificultades que en cuanto al acceso a esta plataforma tuvieron eventualmente para el cumplimiento dentro de los plazos entonces digamos que el instituto nacional electoral es el organismo que multa que aprueba la cantidad de cada multa y después el instituto local es el que ejecuta esa multa usted señala hoy el consejo general del INE va a sesionar para revisar y discutir los informes de ingresos y gastos de campaña señala el instituto nacional electoral que estos informes corresponden a 8.271 candidatos a algún cargo popular en las 14 entidades con elección el pasado 5 de junio entonces pues es un tema muy importante son muchos informes como podemos ver y yo le preguntaría consejero bueno después de que el instituto ejecuta estas multas tanto de precampañas o campañas por algunas irregularidades o conductas infractuarias en las que hayan incurrido los partidos o candidatos ¿a dónde va el dinero de estas multas? pues es un aporte digamos importante en la legislación de que el financiamiento público que en este caso al ser local es la instancia local electoral es la que se encarga de ejecutar los cobros de manera que bien quien sanciona quien impone la sanción es el instituto nacional electoral nosotros como instancia local ejecutamos los cobros y todos esos montos son ahora destinados hacia el área de ciencia y tecnología en este caso del estado de Hidalgo será el área de ciencia y tecnología el órgano encargado de desarrollar investigación de diferentes tipos aplicada y los tipos de investigación en el ámbito local para desarrollo de las actividades en los términos que considera es decir es para incentivar la investigación y la educación pero a partir del órgano que se encarga de desarrollar actividad científica y tecnológica en el estado es decir no es para escuelas propiamente no es para desarrollo educativo sino más bien de investigación y desarrollo educativo de ciencias sociales y ciencias aplicadas en esta modalidad ¿Cómo va el instituto estatal electoral en el cobro de estas multas por concepto de fiscalización de precampañas y si más adelante va a rendir el instituto algún tipo de informe global? Sí desde luego la respuesta en dos términos sobre la ejecución de las multas ya tuvimos dos sesiones en el consejo general del instituto estatal electoral orientadas a dar cumplimiento a estas sanciones ya fueron hechos los requerimientos a todos los partidos políticos y se estarán ejecutando en un plazo de 15 días de lo contrario se estarán haciendo retenciones sobre las administraciones mensuales que como derecho tienen los partidos políticos a recibir esta prerrogativa mensual de allí será descontada entonces el cobro de estas multas está garantizada y en su oportunidad con las gestiones correspondientes destinarlas al área de ciencia y tecnología por cuanto a los candidatos independientes tenemos otra otra etapa estamos nosotros ya agotando las notificaciones de estas sanciones porque las candidaturas independientes son un tema de la legislación estatal de manera que aunque fiscalice el INE nosotros nos toca desde notificar esperar los plazos de impugnación y una vez que se hayan agotado esas etapas impugnativas de revisión judicial en su caso estaríamos aplicando el caso de las sanciones a los aspirantes a las candidaturas independientes ahora la fiscalización también como obligación de rendición de cuentas de los partidos no consejero yo citando esta columna del consejero Arturo Sánchez Gutiérrez bueno él también dice que el objetivo de la autoridad es que la fiscalización desemboque en la rendición de cuentas oportuna y eficiente por parte de todos los candidatos la fiscalización es parte integral de los elementos que permiten que las campañas sean equitativas y el ciudadano sepa que quienes compiten rinden cuentas si este es creo que el tema fundamental resume de manera extraordinaria el propósito de todo este mecanismo de fiscalización y en efecto daremos cuenta a través de un informe puntual sobre los gastos en esta etapa de la precampaña no solo en la parte de fiscalización que ya hizo lo propio el Instituto Nacional Electoral sino también el desarrollo de actividades porque si se han identificado de diferentes conductas tanto del INE como de nosotros en el órgano local de posibles podrá dar origen a diferentes procedimientos de sanción en el ámbito local pero eso será materia de investigación y en su caso de sanción o de no sanción pero sí de esclarecimiento puntual del desarrollo de las actividades por cuanto hace al Instituto Nacional Electoral Hemos llegado a la parte final yo quiero agradecer a todas y todos quienes hacen posible este programa por supuesto a nuestro invitado consejero pues ya para despedirnos algo adicional no pues solamente agradecer el espacio y que pues quien esté interesado en conocer todos estos mecanismos están disponibles en la página electrónica del Instituto los acuerdos correspondientes sobre la etapa de ejecución de estas determinaciones y ahí podrán ver de manera puntual pues todos los razonamientos los argumentos tanto de la autoridad nacional como del órgano local para desarrollar e implementar la ejecución de estas sanciones muchas gracias consejero yo soy Alejandra Gutiérrez me despido con esta efeméride cultural un día como hoy pero de 1971 falleció el escritor mexicano Hermilo Abreu Gómez integrante de la Academia Mexicana de la Lengua él destacó como cuentista novelista crítico dramaturgo maestro en letras cronista y periodista es autor de Canec una de las obras literarias más importantes del país y bueno así cerramos y los invitamos a escucharnos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí en IE Contigo por hoy ha sido todo escuchaste IE Contigo por la red estatal de Hidalgo Radio recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana de Hidalgo de Hidalgo Gracias.